Ven, pecador, ven, que Cristo es la salvación. Ven, pecador, ven, y entregarte con amor, es Cristo quien te llama para darte libertad. La libertad que has buscado, en Cristo la encontrarás. Ven, pecador, cantemos alabanzas a Jehová. Gloria a ti, Dios de los cielos, aleluya, San Jehová. Todos cantemos y cobró, que el Señor se alegra. Que la mando, ven, y se oliera, alemón y lo alejará. Ven, pecador, cantemos alabanzas a Jehová. Ven, pecador, cantemos, que el Señor se alejará. Gloria a ti, Dios de los cielos, aleluya, San Jehová. Todos cantemos y cobró, que el Señor se alejará. Que la mando, bendiciones, al demonio alejará. Ven, pecador, cantemos, aleluya, San Jehová. Ven, pecador, cantemos, que el Señor se alejará. Ven, pecador, cantemos, aleluya, San Jehová. 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 Gracias.